Bueno pues, circunstancialmente me inicié Luis Carlos en 1985 por un accidente de esos que te da la vida y gracias a Salador Chávez Calderón de pronto llego a XCW cuando en mi vida había pensado yo estar en una radiodifusora a pesar de que mis orígenes son precisamente de la radio mi padre fundó en Colima una radiodifusora que aún sigue vigente la XRL repito, por azares de la vida entro aquí a W me da el apoyo Don Pedro Moreno Veiro y bueno pues gracias a Dios aquí seguimos ahora en cuanto a la otra pregunta yo creo que de las cuestiones más importantes de la vida de la radio en mi punto de vista a lo mejor difieren muchos de mí sobre todo compañeros periodistas natos es precisamente el hecho de poder informar en el ámbito policiaco lo que está sucediendo en una ciudad en un pueblo, en una nación pero principalmente el poder decir la verdad de lo que tú ves y la verdad de lo que tú te das cuenta ¿A usted le hubiera gustado incursionar en otros ámbitos o siempre digamos por la misma carrera que usted eligió y los trabajos que ha desempeñado enfocarse a esta área? Bueno, básicamente sí como dices tú y acertadamente por los trabajos que yo he desempeñado que desempeñé en la Procuraduría de Justicia del Estado por mi carrera de abogado a lo mejor se me facilitó más esta situación me hubiera gustado mucho incursionar en el mundo del deporte que para mí también es fascinante pero bueno, aquí estamos y pues ahí intentamos en ocasiones hacerle de todo y a lo mejor lo hacemos mal pero con mucho gusto ¿Cómo ven las autoridades el trabajo que desempeñan los medios en esta materia de la seguridad pública? Parece ser no muy de su agrado en ocasiones y también pues no sé si existan peligros en cuanto a amenazas de muerte por lo que uno dice y otras cuestiones No, yo en ese aspecto afortunadamente Luis nunca las he tenido en alguna ocasión sí me llegó por ahí alguna carta finalmente supe que era precisamente de algún compañero que no está muy de acuerdo con mi manera de pensar se investigó muy a fondo esto yo hasta el momento lo puedo decir en Jalisco y creo que pues esto lo podremos decir todos no hemos recibido amenazas graves de parte de las autoridades que sí ha habido incidentes de golpeados algunos compañeros tú lo sabes pero yo en ese aspecto estoy muy tranquilo y sobre todo yo creo que nos da la tranquilidad el hecho de conducirnos con verdad aunque a veces pisa uno callos como llaman por ahí pero conducirnos con la verdad no te causará mayor problema ahora respecto a la primera pregunta que me hacías de las autoridades bueno las autoridades llámense del PRI, del PAN, del PRD pues nunca van a ver con buenos ojos que tú les estés diciendo que la seguridad pública no funciona y quiero hacer una aclaración a través de Televisión Azteca que nos esté escuchando sobre todo las autoridades actuales que la lucha en contra de la inseguridad por parte de los comunicadores como tú como todos los demás que estamos en la radio, en la televisión no es de ahora ha sido de siempre llámese PRI, PAN, PRD la inseguridad siempre ha existido pero lo reitero en la actual administración se ha recrudecido este problema por otra parte licenciado aquí viene precisamente el tema también de la libertad de expresión quizá la gente cree que uno puede decir hasta donde el gobierno permite y como usted señalaba acertadamente pues uno dice de lo que sabe que es veraz y también o sea son dos ángulos la gente cree que que se nos controla y el gobierno a veces cree que hablamos de más la responsabilidad de lo que uno dice en ocasiones el decir el nombre de una persona puede perjudicar su reputación en fin hablar un poco de eso bueno yo creo que en México si hay una verdadera libertad de expresión yo creo que si hay una verdadera libertad de expresión porque yo quiero decir esto salvo en alguna ocasión por ahí que se nos pidió pero se nos pidió de manera amable cuando estaba Carlos Salinas de Gortari que hubo la reunión cumbre iberoamericana primera por ahí nos pidieron nos pidieron pero de buena manera para no afear la imagen de Jalisco la imagen de México pues que si había incidentes graves que tuviéramos la cautela hablaba de los jefes de información y los compañeros periodistas de no de que en aquella ocasión no se inflaran las notas en demasía pero tampoco nos dijeron ustedes se van a callar de que si pasa algo ¿no? salvo esa ocasión yo quiero decirle de veras a todos los televidentes que jamás en mi vida el gobierno o algún representante del gobierno me ha dicho que me calle o deje de decir alguna información en un momento dado si ha habido alguien que pide el favor por ejemplo ha habido personas que de pronto hay un suicidio o hay algún hecho violento y te van y te dicen oiga por favor yo le pido que pues usted no maneje esta información porque mi mamá está enferma y si sabe la nota ella no la vamos a enterar puede sufrir algún ataque hay situaciones en que le pidan uno el favor pero no como una no como cuartar tu libertad de expresión sino un favor de alguna información que no salga al aire y si lo he hecho no una sino muchas veces como por ejemplo pues tú me puedes pedir el favor de algo yo te puedo pedir el favor sabes que Luis Carlos un familiar le pasó esto te pido que no se maneje pero eso ya queda criterio de cada quien creo que en México hay una verdadera libertad de expresión yo todavía te puedo decir algo en alguna ocasión alguno de mis superiores me pidió el favor de que no manejara tampoco una nota porque resultó que alguno era su pariente etcétera pero gracias a Dios vivimos en un país en donde es importante que tú debes saber también que debes de manejar y que no debes de manejar porque yo creo que como te respondía en anteriores preguntas el hecho de que yo no haya tenido ningún problema hasta el momento a lo mejor ha sido porque dentro de lo agresivo que a veces se dice que soy también he sido cauto y ahí es donde debes de tener tú la balanza de qué es lo que tienes que decir cuándo y cómo y contra quién y hasta dónde los pelos en la mano así es licenciado la frase o las frases que usted ha vuelto famosas en su diario andar en esta carrera de periodismo policíaco de radio bueno mira yo creo que tú que estuviste conmigo Luis Carlos que vivimos la radio en vivo yo creo que ha sido algo que les gustó incluso en la Ciudad de México al grupo Radiopolis como lo fue la radio en vivo como a usted le gusta eso es una después surgieron en los programas en los que participamos algunas otras con Don Joel Estebanero como por ejemplo usted decida si quiere ir hacia el SIDA este fue otra como cuando ya se empezó muy fuerte el problema del SIDA otro cuando la guerra constante contra los vendedores de Tom Sol que le decíamos niño joven adulto si quiere seguir viendo el Sol no inales Tom Sol pero si quiere seguir viendo la luna no consumas droga de ninguna y cerraba cerraba el espacio en el que participábamos los tres recordarás Joel tú y yo con el vive este día como si fuera el último día de su vida y cada quien que le diera la interpretación que quisiera la cuarta la del agua esa era esa era de Don Francisco Medina Asensio que en gloria usted y de Don Joel Estebanelo del agua que la cuidara muchas gracias licenciado gracias a ustedes y a TV Azteca